Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida al webinar principios básicos del control de la refrigeración impartido por el ingeniero Julio César Tamir. Esperamos que este tema pueda fortalecer el aprendizaje y conocimiento de todos nuestros espectadores y les damos las gracias por asistir. A continuación les vamos a compartir información práctica que les servirá durante el transcurso de la sesión. Y bueno, como podrán ver aquí a continuación, los mosaicos podrían estar situados en otra posición en su pantalla, pero les compartimos la función de cada uno. En la parte superior izquierda podrán ver la cámara web de nuestro panelista, del ingeniero. En la parte de abajo podrán tener un espacio donde pueden poner sus preguntas y al finalizar la sesión tendremos un apartado de preguntas y respuestas donde se les va a dar la respuesta a todas sus dudas. En la parte de abajo tienen información adicional, links descargables que pueden ser de valor para ustedes. Ustedes pueden modificar a su gusto esa parte, personalizar su experiencia, ocultar, mostrar todas las ventanas del seminario web en esa parte. Tenemos también un apartado, un icono de la parte de encuesta, de certificado y reacciones que ustedes podrán seleccionar durante el transcurso del seminario web. Tenemos también un apartado donde puede reservar una reunión con el departamento de ventas, solo si está habilitada en su caso la función. Tenemos también en la parte de arriba, puedes contactar con nuestro panelista después del seminario web. Aquí tienes visible su correo electrónico para cualquier detalle que quisieran ver directamente con él. También pueden cambiar el tamaño de la sección de las diapositivas, si es de su gusto. Ahora nos vamos a la parte de avisos generales. Les pedimos que al finalizar el webinar nos apoyen con la encuesta de satisfacción que está visible en su pantalla. Es muy importante para nosotros su opinión y su retroalimentación para cada vez darles una mejor experiencia en estos seminarios. Por otra parte, también no olviden que pueden descargar en el icono su certificado de participación al finalizar el webinar. La herramienta no dejará descargar su certificado a menos que cumplan con un requisito de 45 minutos dentro del webinar, igual para que lo tomen en cuenta, estén conectados para que puedan obtener su certificado al finalizar el seminario web. Dicho esto, les cedo la palabra al ingeniero Julio para que pueda seguir con la presentación. Claro, muchas gracias Arely. Bueno, excelente. Buenas tardes a todos. Ya son las 4 con 3 minutos. Ya Arely nos dio la introducción de todo el proceso. Espero que todos ya me puedan ver y escuchen perfectamente. Vamos a empezar con lo que sería el curso. Vamos a ver lo que es principios básicos del control en refrigeración. Esperemos que les pueda servir. Bueno, ¿qué temas vamos a ver, señores? Lo primero va a ser entradas analógicas y digitales. Este curso va a estar muy enfocado en que entendamos todo lo que está relacionado en el control. Obviamente, el control, pues obviamente en su inicio, puede ser una automatización para cualquier tipo de sistema. Obviamente aquí vamos a darle un enfoque final a la parte de refrigeración. Es la parte que más nos interesa, pero el control por sí mismo, pues es una automatización para cualquier tipo de sistema. Entonces, por eso tenemos que ver lo que son entradas analógicas, entradas digitales. También vamos a ver lo que son salidas analógicas y salidas digitales. Vamos a ver lo que son los relays y contactores que están involucrados en nuestros sistemas. Vamos a ver todo lo que significaría control centralizado y lo que sería control distribuido. Son dos de los tipos de formas de control que comúnmente se manejan en todos los sistemas de control que vemos hoy en día o que tenemos hoy en día. Y vamos al final a revisar lo que sería el control por el evaporador y el control por el compresor. Bueno, lo primerito sería entrada digital. Digital input como su nombre en inglés y ustedes lo van a encontrar como DI o el símbolo en su obligatorio en inglés es DI. Lo van a encontrar en todos los controles, en todo lo que ustedes, obviamente en planos, en diagramas eléctricos. Cuando hablamos de una DI, una digital input, una entrada digital, estamos hablando de esta parte. ¿Qué son? Digital es el nombre que se le da a una entrada que permite lo que serían unos y ceros, prendido y apagado. Obviamente también se le conoce como on-off, abierto o cerrado. También le dicen booleanos, obviamente por la parte de la lógica booleana, o binario también le llegan a decir de esta manera. Pero estamos hablando de entradas, ahorita estamos hablando de una entrada que sería unos y ceros, abierto o cerrado, prendido o apagado. Eso se refiere con una entrada digital. Obviamente los ejemplos, pues es un interruptor disparado por presión, un termostato de seguridad y yo creo que el más conocido por todo el mundo o donde lo podemos realmente entender, que nos quede bastante claro, es una puerta abierta, una puerta cerrada. Si tenemos un switch de una puerta, este switch nos está diciendo, obviamente cuando cierra y cuando abre, cuál es el estado en ese momento de esa puerta. Y esa es una entrada digital. Ahorita vamos a revisar bien a bien cuáles son las diferencias, porque también si ahorita hablamos de un switch, de una entrada, pues cualquiera pudiera decirnos, y con justa razón, de que bueno, lo que sale del switch es una salida. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la referencia de control para que no tengamos la confusión de qué es lo que va a salir, qué es lo que va a entrar, y todo ese tipo de cosas. Porque vamos a tener al menos cuatro tipos de señales trabajando en nuestras aplicaciones. Entonces, las primeras ya las acabamos de ver, entradas digitales, lo otro van a ser salidas digitales, entradas análogas y salidas análogas. Tenemos entradas y salidas de cada uno de ellos. Igual, si alguien entiende bien el concepto, si nos puede poner ahí en el chat, con todo gusto, puede poner alguna otra idea de una entrada digital, de este tipo de cosas. Esa es una entrada digital. Ahora vamos a avanzar al siguiente término. Estaríamos hablando ahora de salidas digitales también. Entonces, las salidas digitales están conocidas de diferentes formas. Su nombre original es salidas digitales, traducido del inglés de digital outputs, y lo van a ver como DO, obviamente por sus siglas en inglés, digital outputs. Lo van a encontrar como DO, les van a decir salidas digitales. También mucha gente les llama relevadores, les llama relays, salidas de contacto, también por ahí se escucha llamar. Todo esto es una, o son salidas digitales. Las salidas digitales son también conocidas como salidas de relays, o simplemente relays, como se los comento. Los relevadores son movidos por un campo magnético, y este puede accionar un equipo, en contacto directo, o indirectamente mediante un contactor cuando la carga es accionada, o es relativamente grande. Entonces, ¿qué es nuestra salida digital? Cada uno de estos que, déjenme les marco aquí con el apuntador. Cada uno de estos que ven ustedes aquí, sería una salida digital. Está activando un equipo, un equipo final. Esto simplemente va a dejar, va a activar o no va a activar el equipo. Ahorita vamos a ver, que tenemos, estos serían los relevadores. Vamos a especificarlo como, si estuviéramos hablando de un control, este serían los relevadores del control, las salidas digitales del control, y va a haber ocasiones donde esa salida digital va a alimentar directamente la aplicación final o el equipo final, y va a haber otras ocasiones, la mayoría de estas, donde esa salida del relevador de nuestro control va a alimentar un contactor o otros relevadores, dependiendo del control que tengas, y ya en base a ese contactor, guardamotor o todo ese tipo de informaciones, vamos a alimentar el equipo final. Obviamente por las potencias. Ahorita vamos a hablar un poquito más de los contactores. ¿Cuáles son los ejemplos típicos de las salidas digitales? Bueno, el primero, y yo creo que más conocido para este segmento de refrigeración, es el accionamiento del compresor. Tiene que ser una salida digital, al menos en este punto. Hay otro punto que puede ser salida variable, pero ahorita como salida digital es el más común, es el accionamiento del compresor. También está el accionamiento de los ventiladores del condensador, también puede ser otra salida digital. También tenemos la activación de válvulas, tanto para el hielo, para el gas caliente, todo tipo de válvulas, también están controladas por la salida digital. Y obviamente los ventiladores del evaporador también estarían controladas con estas salidas digitales. Más otros ejemplos, bueno, válvulas solenoides por salidas digitales, compresores. Y obviamente ya con estos tipos de relevadores podemos activar alarmas, LEDs, estrobos, cualquier tipo de accionamiento de un equipo que sea prender y apagar. En este caso también, como su nombre lo indica, que es digital, como ya lo hablamos en las entradas digitales, también tiene que ser prendido y apagado, 1 y 0, on-off, etcétera, etcétera, abierto y cerrado. Entonces, mientras sea dentro de este tipo de parámetros, de 1 y 0, de prender y apagar, manejamos lo que son las salidas digitales. La tercera señal sería la entrada análoga. Aquí ya nos metimos en la parte de los análogos. Una entrada analógica es una señal variable en un sistema, y que, bueno, más bien que un sistema recibe, y que éste lo compara con una escala que ya tiene preestablecida. Los ejemplos, obviamente, más comunes de las entradas análogas, pues son los transmisores de presión, el sensor de temperatura, yo creo que es el más conocido, al menos de entrada análoga, en lo que sería el sector de refrigeración. También tenemos sensores de humedad, medidores de nivel, medidor de flujo, también puede ser una entrada análoga, y transductores de corriente. Obviamente ustedes lo van a encontrar como AI, por sus siglas en inglés de Analog Input, pero eso es el tipo de señales entradas análogicas. También lo van a encontrar, o también pueden llegar a escuchar que les dicen las entradas de sensores. Obviamente no todos los sensores les van a dar entradas análogas. Si vimos un switch que al final de cuentas es un sensor, al final de cuentas es un sensor, un switch es un sensor y no es una entrada análoga. Entonces, una entrada análoga, como su nombre lo dice, es analógica y cambia su señal en el tiempo. Ustedes pueden ver en esta gráfica, que es la gráfica que representa un sensor resistivo, un sensor de temperatura resistivo. Entonces, siguiendo este ejemplo, ustedes lo que tienen en un sensor resistivo, un PT1000, es que este sensor está sensando la temperatura ambiente, o la temperatura que lo rodea, y está cambiando en base a esa temperatura, está cambiando su resistencia. Pero ustedes, cuando ustedes lo llegan a conectar a un controlador, ustedes no ven 1000 ohms, 1064 ohms, 1300 ohms, ustedes no ven esa referencia. De hecho, sería bastante difícil entender cuál es la temperatura que está sensando el PT1000 si les da solo la resistencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que dentro del controlador, obviamente tiene que estar asignado, esta escala, o esta escala preestablecida, al menos, por ejemplo, ahorita el ejemplo que es un sensor PT1000, donde le diga, a 1000 ohms de resistencia, tienes 0 grados. A 1006 ohms de resistencia, tienes 1 grado. Y así, toda una escala. Esta escala, es totalmente análoga, o sea, puede subir desde los 0 grados, bueno, obviamente depende de la escala, pero, puede subir desde los, si ponemos de 0 a 100, va a subir 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1, 1.1, 2, hasta llegar hasta el 100. Tenemos todo ese rango de valores. Y como lo comentamos, en una entrada digital, solo tenemos 1 o 0, abierto o cerrado. Esa es la gran diferencia, de lo que sería una entrada análoga, de una entrada digital. Déjenme ver que hay una pregunta aquí. Bueno, hay una pregunta ahorita ahí, de Oscar, si quieren al final, o más adelantito la contestamos, para no, no estar, este, cortando la presentación, pero, con todo gusto, pueden ir poniendo sus preguntas, para tenerlas, ahí ya listas, para más adelantito. Entonces, bueno, esta es la parte de entradas análogas, como, se los comento, pues la más conocida, es el sensor de temperatura, pero tenemos todos estos, y hay más, obviamente. Entonces, aquí simplemente que es, que tenemos una señal, que está variando, y esa referencia, llega al controlador, y el controlador, obviamente, se los, transmite ya, en, en la escala, que ustedes quieren saber. Hablando, por ejemplo, un transductor de corriente, un transductor de corriente, a ustedes, bueno, más bien, incluso el controlador, les puede decir, a lo mejor, incluso en voltaje, de 0 a 10 volts, de 0 a 5 volts, le puede decir, cuánto le está llegando, le va a mandar 3 volts, o le va a mandar 5 volts, y eso se va a traducir, en la escala del controlador, para decir, ok, está, corriendo a 10 amperes, ese compresor, o a 5, o a ser, dependiendo, obviamente, la escala, que comento, ¿no? Igual, los transmisores de presión, es exactamente lo mismo, todos tienen su escala, en la que detectan, lo que están censando, y, al momento que el control, recibe la información, lo compara con la escala, y, nos dice, ya el valor, este, en el, en la escala, que queremos saber, En el caso de la temperatura, mandar, eh, una señal de ohms, que está cambiando, y el controlador, nos dice, a cuánto está, a 25 grados, a 30 grados, si subió un grado, etcétera, etcétera, esas son las entradas análogas. Bueno, ahora tenemos, las anidas, las salidas análogas, que serían la, la cuarta señal, que tenemos, o que van a estar interactuando, en todos los, en nuestros controladores, y obviamente, en, en todas nuestras aplicaciones. Las salidas análogas, son señales, también variables, que el controlador envía, ahora es al revés, ahora el controlador, está enviando la señal, para activar un equipo, con referencia, a una escala, preestablecida, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, que la entrada, pero aquí ya está saliendo, del controlador, tú estás enviando, una señal, a un equipo, para controlarlo, y cuál sería la diferencia, de una salida digital, a una salida análoga, en este caso, la salida, va a prender el equipo, o lo va a apagar, y una salida análoga, no es que lo vaya a prender, y lo vaya a apagar, realmente lo va a prender, y lo va, ahora sí que modular, en su funcionamiento, obviamente, el más conocido, es a través de, de un drive, de un variador de frecuencia, donde controlamos un motor, y en base a una referencia, ya sea de, de 4 a 20 miliamperes, de 0 a 10, etcétera, etcétera, controlamos la velocidad, este, del motor, en este caso, en frecuencia con el drive, pero, de una referencia, de voltaje, estamos controlando, de a lo mejor, desde el 0% de la velocidad, del motor, hasta el 100% de la velocidad, del motor, podemos controlar, en dónde se va a quedar, o en, en qué punto esté trabajando, dependiendo, la velocidad que nos convenga, eso también, este, puede ser en, por ejemplo, en la iluminación, si dimiamos, las luminarias, de algún equipo, o de alguna, de algún lugar, podemos, mandarle que esté, al 0%, que si está ya apagado, pero es porque, le está mandando una señal, que esté al 0%, y puede ir, empezar a subir, la iluminación, del 1%, 10%, 15, 30, 50, 80, hasta llegar al 100, que sería, obviamente, como prenderías, la, esta, luminaria, de un origen, pero no es porque esté, con una señal, de salida digital, sino porque le estás mandando, que esté al 100%, entonces, ya tienes el control completo, de cuál es la potencia, de la luminaria, que va a entregar, es igual que, que también, en ciertos motores, pero ese es el, el tipo, de salidas análogas, para lo que se, comúnmente se usan, y digo, ya va a depender, obviamente, del sistema, si requerimos hacer, ese control, análogo, del equipo, o de la aplicación, o si simplemente, ocupamos, activar el equipo, ya sabríamos, si ocupamos una salida digital, o una salida, análoga, bueno, aquí les pongo, un controlador, este, de Danfoss, es el controlador, AKC 55, el que tiene, display integrado, como referencia, y, ahora, este, digo, para no hacerlo, muy largo, yo, yo me voy a, ahora sí que les voy a preguntar, pero yo lo voy a, a responder, pero quiero que ustedes, traten, de identificar, lo que les voy a platicar, aquí les estoy marcando, diferentes puntos, obviamente, en este control, están, hay más, pero, están, involucradas, las cuatro señales, que yo les comento, entradas digitales, entradas análogas, salidas digitales, y entradas análogas, entonces, vamos a ir, una, por una, no, vamos a ir, a la parte, inferior, tenemos en esta, en esta flecha, de este punto, bueno, en esta, en esta flecha, de este punto, está marcando, una que ustedes, alcanzan a ver, a lo mejor, no se alcanza a ver tanto, porque, a lo mejor, por el tipo de tamaño, de la pantalla, pero esta, entrada, o salida, de aquí, dice, DI2, esta, DI3, perdón, esta clema, que ustedes ven aquí, dice DI3, entonces, en base a lo que ya revisamos, cuál debería ser, no es una salida análoga, porque, ya hablamos que, se le dice, analog output, entonces, pues no, no es lo que dice, no estamos en DI, D de digital, y I de, de input, entonces, esta que está aquí, en la parte inferior, es una entrada, digital, ahí, esta, la pongo, como la primera, porque, es comúnmente, encontramos, controladores, o al menos, eh, toda la, la gama de los controladores, este, nuevos de Danfoss, donde nos distribuyen, en la parte de arriba, las entradas, y en la parte de abajo, las salidas, para esto, para el, el tipo de, de control, y que sea más fácil, a la hora de cablear, este, tus gabinetes de control, no, pero, en ciertos casos, cuando se requiere, una entrada digital, más, que sería, este modelo, es el, el modelo más, más grande, de esta familia, de la casa 55, se llega a poner, en la parte inferior, obviamente, por el, por el tipo de placa electrónica, que tiene, el control, pues se pone, en la parte inferior, entonces, aquí, el que esté, en la parte inferior, no significa, que sea una salida, pero, por eso, tenemos, todas las leyendas, arriba de cada, clema, que tiene, este controlador, siempre es bueno, estar revisando, esa información, para saber, dónde vamos a cablear, dónde vamos a meter, las entradas, dónde vamos a meter, las salidas, y si son entradas, análogas, si son entradas, digitales, etcétera, entonces, ya sabemos, que tenemos esta, como, ay perdón, es esta, como entrada, digital, ahora, aquí les marco, esta, esta flecha, que ven ustedes ahora, y esta flecha, estamos hablando, de esta, clema de aquí, esta segunda, esta tercera, cuarta, y quinta, clema, estas, 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 clemas, dicen, DO02, DO03, 04, 05, y 06, como, ya les comenté, comúnmente, están las salidas, en la parte inferior, entonces, ya, les estoy, prácticamente, diciendo, la mitad, de la respuesta, pero, entonces, si tenemos, DO, son, digital outputs, aquí, tenemos, las salidas, digitales, de nuestro controlador, tenemos, las cinco salidas, digitales, obviamente, cada una de ellas, depende, si es de, un polo, un tiro, si es de, un polo, dos tiros, ahorita, vamos a ver también, eso en relevadores, pero, tenemos, estas salidas, digitales, aquí, cabe hacer, una, una aclaración, esto es, lo que físicamente, es, esto, estas entradas, estas salidas, perdón, tiene cada una, su clema, entrada y salir, podemos saber, cuál es el, el punto común, cuál es el punto que se abre, cuál es el punto que se cierra, cuando cambia, esta, salida digital, pero, siempre hay que saber, y conocer, o buscar un poquito, de cuál es la configuración, interna, de cada control, al menos, en este control, que es el AKC 55, como se los comento, en algunos casos, tú puedes llegar a cambiar, cómo funciona, este, este tipo de salidas, o, o a qué están configuradas, entonces, hay que revisar también, la fecha técnica, de lo que estamos conectando, y, a lo mejor, el punto no te dice, eh, qué equipo vas a conectar ahí, pero, si te dice, cuál es, es la D04, y si tú revisas, el, la fecha técnica, es posible que te diga, sabes qué, en la D04, van conectadas, este tipo, de equipos, no sé, vamos a llamarle, el, eh, válvulas, o, resistencias, etcétera, etcétera, entonces, o cambias la configuración, interna del control, y cambia esa salida, a lo mejor, antes era para un compresor, y ahora, ya es para una resistencia, a lo mejor, ya es para, otro tipo, ventilador, etcétera, entonces, hay que revisar bien, también, ya sabes, ya identificas, cuáles son las señales, también hay que saber, la configuración, de lo que tenemos, o configurarlo, para lo que nosotros ocupamos, entonces, es otro punto, que hay que considerar, tenemos esta, de aquí, esta también indica, una salida, y también, es una salida digital, pero es una salida, de estado sólido, vamos a llamarle, que la única diferencia, con las salidas, digitales, normales, que tenemos, del lado derecho, es que esta, puede, abrir y cerrar, mucho más rápido, que la, que las salidas, de relevador comunes, entonces, estamos hablando, de que estas, son mecánicas, como se los comenté, hay un campo, electromagnético, que hace que, que cierre, y que abra, y se activa, o se desactiva, el relevador interno, que tiene, esta placa electrónica, y en las, salidas de estado sólido, realmente, es como un transistor, que está, abriendo y cerrando, en base, a una señal, electrónica, y esto puede ejecutarse, una, a una velocidad, mucho mayor, que una mecánica, de relevador, entonces, este tipo, de salidas, de contacto, seco sólido, estas deben ser, para el, el tipo de equipos, que manejan, estas, salidas digitales, pero, de, de, mucha alta repetición, de, de variables, en este caso, en este controlador, está, diseñada, para la salida, de la válvula, la válvula electrónica, entonces, como la válvula electrónica, requiere, muchas pulsaciones, a lo mejor, si hayan visto, un poquito, de las válvulas electrónicas, sabrán que, se maneja, con un PWM, que es un pulso, digital, pero ya es un pulso, que necesita, muchas repeticiones, de abrir y cerrar, para que, la señal, le diga, cuánto porcentaje requiere, entonces, vamos a suponer, que en, en seis segundos, requiere, abrir y cerrar, cinco veces, entonces, imagínense, en una hora, cuántas veces, cerró y abrió, ese relevador, entonces, para ese tipo, de aplicaciones, se ocupan, este tipo, de salidas, que sería, una salida digital, pero es una salida, especial, de contacto seco, del relevador, transistor, perdón, entonces, tenemos ahora, también marcado, lo que sería, esta, esta salida, vamos a llamarla así, pero no es salida, este realmente, es la alimentación, es una entrada, la entrada de alimentación, del controlador, pero se las marco, para que traten, de identificarlo, o, o saber, cuál estamos hablando, aquí en la parte superior, tenemos la primera, que si ustedes alcanzan a ver, dice PE, entonces, PE, pues no, no es ninguna, de las cosas, que les comenté, no es ni DI, ni es, ni es AO, ni es DO, aquí te está especificando, realmente, qué tipo, de equipo, vas a conectar, es una entrada, y la PE, es la presión, del evaporador, ahora que estamos hablando, de un transductor, de presión, ya la aplicación, de este control, ya está diseñado, para lo que va, a ser el control, pero estas de aquí, en la parte superior, son las, entradas analógicas, esta, es de presión, pero es una entrada analógica, y luego, aquí las, las consecuentes, ustedes van a ver, en estas de aquí, ustedes van a ver, que dice, S2, S3, S4, S5, S6, no dicen, este, analog input, no dicen ahí, dicen S2, S3, S4, porque está hablando, de los sensores, como se los comento aquí, ya se está especificando, en cada una de ellas, cuál vas a conectar, S2, S3, S4, pero, son las entradas, analógicas, después tenemos también, la DI1, la DI2, que como su vez, la que vimos, en la parte inferior, que era la DI3, bueno, pues son las primeras entradas, digitales del control, la entrada digital, 1, y la entrada digital 2, y al final, tenemos, bueno, antes del final, tenemos la, AO1, la analog output 1, esta, de aquí, es una salida análoga, no está en la parte, inferior, como las otras salidas, obviamente, por lo que les comento, por el tipo de armado, de la placa electrónica, pero, esta es una salida análoga, si ustedes, requieren, controlar algo, con una salida análoga, la única que tienen disponible, en este control, es esta, de hecho, aquí ustedes alcanzan a ver, que dice PWM, cosa que ya les comenté, este, que también se maneja, no, entonces, esta, es una salida análoga, también, y, en la parte, en el, al último, en la parte superior, tenemos uno, que dice, Modbus, esta no es ninguna, de las que ya comentamos, no es ninguna entrada, ninguna salida, digital, ni análoga, realmente, este, es la clema, de la comunicación, si el controlador, tiene comunicación, también, tiene que haber, una, una clema, a la cual conectamos, esta comunicación, en este caso, este controlador, tiene la de Modbus, entonces, de esta manera, es como ustedes, van a identificar, las entradas, las salidas análogas, de cada tipo de control, este, para que lo tengan, muy presente, porque esto lo van a usar, todos los días, tanto para, analizar, si ustedes llegan a un sistema, que ya está armado, también hay que analizar, lo que previamente, alguien armó, o alguien, este, controló, y si ustedes, lo van a diseñar, o, o lo van a instalar, pues tenemos que saber, en dónde va, cada tipo de señal, bueno, este es el proceso, este, de control, siempre, está de esta manera, donde tenemos, los sensores, como la parte, inicial, tenemos, la lógica del control, o el control, como la referencia, que fue, se los comenté, en un principio, y la salida, sería, el accionamiento, de los equipos, esto va a pasar, con todos los diferentes equipos, porque, el control, o la lógica del control, es la referencia, porque, como se los comenté, los sensores, tienen una entrada, y una salida, donde reciben, ahora sí, que, lo que están sensando, lo que están midiendo, y la salida, del sensor, que la va a enviar, a algún lado, pero, los sensores, siempre los vamos, a marcar, como que son entradas, entradas analógicas, o entradas digitales, porque la referencia, del control, es, exclusivamente, la lógica, de operación, del controlador, que tenemos, entonces, todo lo que llega, al control, va a ser la entrada, y todo lo que salga, del control, va a ser la salida, por eso, lo marco, que es la referencia, para que, no nos vayamos, a confundir, en esta parte, y todo lo que, sale del control, ya sería, el accionamiento, de los equipos, cerrar la válvula, solenoide, activar un compresor, activar una lámpara, una luminaria, un ventilador, de evaporador, todo lo que están, que hacer, serían salidas, en algunos casos, tenemos, un regreso, o un, vamos a llamarle, un sensor, después de que se activó, un equipo, para saber, en qué nivel está, el cual regresa, al, al controlador, como feedback, de, de lo que está pasando, con ese equipo, que se accionó, y vuelvo, y volvemos a hacer, el accionamiento, o la regulación, de la salida del equipo, esto ya sería, más cuando tenemos, se le llama, lazo cerrado, pero es porque, tenemos una referencia, que le informa, qué es lo que pasó, con el control, sobre todo, sobre todo, cuando, Arely, una pregunta, si me escuchas, porque por ahí, preguntó alguien, que bueno, comenta que no, que él no escucha nada, si, si se escucha, Julio, déjame, igual que revise, a veces es por tema, de conexión, pero si se escucha, ok, perfecto, bueno, entonces voy a seguir, ah, pues les comentaba, que se le llama, lazo cerrado, porque esta referencia, regresa al controlador, y en base a eso, vuelve, a modificar su, su señal, pero sería, pues, obviamente sería, otra entrada, ya sea análoga, digital, lo que sea, sería otra entrada, pero sería, posterior, al accionamiento, de ese equipo, ok, bueno, vamos a, avanzar, aquí les pongo, lo que serían, los símbolos, y obviamente, la descripción, en este caso, de los reles, o de los relevadores, los relevadores, y los contactores, sirven para realizar, la conexión, de los equipos, cuando el controlador, o usuario, lo demande, entonces, el, para que lo, lo entendamos, y no, no, no tengamos esa duda, si, de dónde viene todo, y esto, el relevador, sus principios, es un switch, ustedes, si ustedes piensan, en su casa, o en su oficina, donde tenemos el switch, con el que apagamos, o encendemos la luz, ese es un switch, que, en su forma, vamos a llamarle interna, tiene, un relevador, pero, obviamente, este, está activado, de manera mecánica, cuando nosotros pulsamos, el switch hacia un lado, bueno, se abre, y cuando lo pulsamos, hacia el otro lado, se cierra, no exactamente, como ustedes lo pueden ver aquí, eso es lo que pasa, pero esto es mecánico, y, los relevadores, o reles, son electromecánicos, cuando, como, como su nombre lo dice, cuando se, tiene una, es la bobina que tiene, cuando hay un campo magnético, le indica, que se cierre el relevador, o, cuando hace falta, este campo magnético, pues se abra, o regrese a su estado original, ¿por qué regresa a su estado original?, porque van a ver ustedes, que hay relevadores, que son normalmente abiertos, como, este que están viendo aquí, en la, en la presentación, y hay relevadores, que son normalmente cerrados, que quiere decir, que cuando no, está alimentado, su estado de reposo, es ese, es normalmente cerrado, o normalmente abierto, vamos a poner, que si este fuera, el normalmente cerrado, estaría cerrado, todo el tiempo, hasta que se alimenta, la bobina, para que tengamos ese, ese campo magnético, y sea, en este caso, que tenemos, un normalmente abierto, va a permanecer abierto, hasta que, se accione, se va a cerrar, y cuando se deje, de accionar, ese campo electromagnético, se va a volver, a su estado de reposo, que sería, el normalmente abierto, también tenemos, el relé, de dos polos, un tiro, que a diferencia, de este, cambia, de un punto, donde está, su estado de reposo, es estado, normalmente cerrado, con uno, con uno de los polos, y normalmente abierto, con el otro polo, entonces, va a cambiar, del que está cerrado, cuando se accione, se va a cambiar al abierto, y cuando se deje de accionar, cuando regrese al estado de reposo, va a regresar, al cerrado original, entonces, se está moviendo, digamos, este, este tiro, esta, si lo vemos como una varilla, o como un gráfico, esta varilla, está pasando del lado izquierdo, al lado derecho, se está conectando, con este, cuando se activa, este tipo de elevadores, entonces, con este tipo, de elevadores, de dos polos, un tiro, ya tenemos un control, un poco más, complicado, o un poco más elevado, porque podemos tener, conectado, alimentando, algún equipo, siempre, mientras no mandemos, a modificar esa señal, y cuando queremos, modificar la señal, podemos activar, otro equipo, y el otro dejaría, de estar activando, entonces, podríamos, prender un equipo, a la vez que apagamos otro, podemos hacer este tipo de control, el cual también se puede, llegar a realizar, estos serían, los, 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 los relevadores, tanto de un polo, un tiro, como de dos polos, un tiro, lo, lo cual está, bueno, hay relevadores, que son, se venden individual, obviamente, pero, en el caso de los controles, tenemos, en las salidas, que ya vimos, tenemos esos relevadores, internos, eso está pasando, dentro de la placa, electrónica, del controlador, simplemente, cuando mandamos la señal, a que se active esa salida, cambia de estado, este relevador, que tiene interno, el controlador, la placa, ya nada más, ustedes tienen que revisar, si es, de un polo, un tiro, o de dos polos, un tiro, ahora, con este relevador, podemos activar equipos, ya lo mencioné, pero, porque también hay, contactores, y no, no, no todo lo conectamos, directamente, en las salidas, del controlador, bueno, lo que pasa, es que, hay muchos equipos, que tienen, o que consumen, demasiada potencia, y, obviamente, cada relevador, tiene, su máxima potencia, del equipo, que puede activar, vamos a, vamos a ponerle, ahorita, un ejemplo, de que, el relevador, alcanza hasta 5 amperes, obviamente, hay que checar, cada control, y cada relevador, tiene su, su capacidad, entonces, si tú vas a alimentar, un equipo, que, requiere, más de esos 5 amperes, ya no puedes, conectarlo, directamente, al relevador, que tenías, ese relevador, ahora, tendría, que activar, vamos a, vamos a poner, que es un motor, vamos a tener, un contactor, como este, con ese relevador, ahora, lo que vamos a activar, no es, directamente, el, el motor, o el compresor, sino, la bobina, de nuestro, contactor, que pasa, que cuando esta bobina, igual que los relevadores, genera un campo magnético, hace que estos, pues, son relevadores internos, del contactor, estos, estos contactos, del contactor, se cierren, y pase, una potencia, por estos mismos, alimentar, el compresor, o el motor, y que pasa, que esta potencia, no, no toca, al control, y al relevador, la única carga, del relevador, es la carga, que genera, esta bobina, la cual es muy, es mínima, no, entonces, para el relevador, es, sin problema, lo puede hacer, y la potencia, que requiere, este motor, está, en estos, contactos, del contactor, vamos a suponer, que este, contactor, es para, hasta, 50 amperes, entonces, estos, tres elevadores, van a activar, las tres fases, de nuestro motor, de nuestro compresor, mientras sea, de menor, de 50 amperes, y tienes, todo bien conectado, de la alimentación, vamos a poder, estar activando, nuestro compresor, o motor, sin ningún problema, por eso, se manejan, los contactores, obviamente, es para el control, tienes que tener, una salida, una señal, que esté, activando, esta bobina, pero la potencia, atraviesa, por los contactos, sin tocar el control, es una parte importante, y por el, el por cual, se usan, tanto los contactores, están los contactores, están los, guardamotores, y ahí, hay toda una gama, de diferentes equipos, para este, este índole, pero, digamos, el más conocido, y el más normal, es el contactor, bueno, con todo esto, ustedes, ya pueden lograr, ya sea, que se lo encuentren, o que ustedes lo armen, o que lo vayan a instalar, lo que son, gabinetes de control, ese es el nombre, comúnmente, pero también, le van a llamar, que le llaman platinas, o, o gabinetes de, este, de automatización, también les llegan a, a comentar, pero es algo, como esto, digo, depende obviamente, la aplicación, pero vamos a tener, en algún lado, vamos a tener el control, que es la referencia, donde van a llegar, todos los sensores, todo lo que ya vimos, vamos a tener las salidas, y las salidas, pueden ir de los relevadores, internos, de cada control, o de cada, tarjeta de salida, a, ya sea directo el equipo, dependiendo, el amperaje, lo que ya comentamos, y la potencia, o vamos a tener, alguna cantidad, de contactores, que están siendo alimentados, por el, el control, o las tarjetas, y ellos, ya alimentando, los equipos, de mayor, este, potencia, obviamente, para, resguardar, los relevadores, y no dañarlos, entonces, ya ustedes, pueden llegar a tener, platinas, como estas, pueden llegar a tener, platinas muy grandes, de control, de automatización, o pueden, ir segmentando, en diferentes, este, pequeñas, gabinetes, de control, dependiendo, obviamente, también, este, la aplicación, esto, obviamente, antes, en el pasado, lo hacíamos, con puros, relevadores, citos, tenemos, tenemos, relevadores individuales, y contactores, y todo era, el control, todo se hacía, vamos a llamarle mecánico, no, un relevador, activaba otro, y dependiendo, lo querías abrir y cerrar, activabas otro, y ese activaba, los contactores, y activábamos el motor, ahora, toda esa lógica, de relevadores, se hace, en los, controladores, y nuestros controladores, para refrigeración, pues ya tienen, además, de ser controles, con lógica, tienen lógicas, programadas, para refrigeración, lo cual, obviamente, en nuestro segmento, de refrigeración, de cooling, pues es muy fácil, ya manejarlos, porque ya están, directamente, enfocados, en este tipo de aplicación, bueno, aquí les presento, otra, otro punto, que este, este es el control, bueno, es el control, AKS M800, ahora, el controlador actual, de Danfoss, es el AKS M800A, que es una pantalla, touch, esta pantalla, que ustedes ven, es touch, pero bueno, porque se los presento, este control, este control, es un control, es un system manager, es un administrador, del sistema, pero también, hace control individual, entonces, ustedes van a ver, dependiendo, la aplicación, y depende, en la parte que trabaja, en qué, lo van a ver, que está controlando, él está haciendo, todo el control, de los equipos, con unas tarjetas, de comunicación, y de expansión, que vamos a ver ahorita, o también puede ser, que esté siendo, solo, el, la administración, del sistema, no, se vuelve, en el controlador, maestro, y recibe, la información, de todos los controles, que tenemos, en la aplicación, todos ellos, le mandan, la información a él, y digamos, que él, almacena, toda la información, y te la despliega, y la puedes ver, por internet, puedes sacar histórico, puedes sacar gráficos, todo lo demás, pero, va a depender, cuál es el uso, que se le va a dar, incluso puede hacer, las dos opciones, pero, comúnmente, por eso, tenemos, un controlador, como estos, como los, leamos controladores, maestros, system managers, también les llaman, front ends, entonces, ese tipo de controladores, están diseñados, para esto, son como que, la cabeza, de la aplicación, sería, este, este controlador, como se los comento, administra, los datos del sistema, guarda el historial, de los parámetros, coordina rutinas, de control, mediante horarios, en sistema centralizado, ahorita, vamos a ver, qué es un sistema centralizado, envía información histórica, recolectada, por, por Ethernet, por Internet, si este está conectado, a una red, y, tienes diferentes secciones, tienes tanto, refrigeración, aire acondicionado, iluminación, medición, y otros, o sea, tú estás acumulando, todo tu sistema, que tienes, controlado, con diferentes, controladores electrónicos, en este solo, para tener toda la información, en un mismo punto, y poder, revisar la aplicación, o controlar la aplicación, desde un solo lugar, es por eso que, se tienen estos controladores, front end, o controladores maestros, el actual, es este controlador, que ustedes ven aquí, que es el, AKSM 800A, bueno, qué es el sistema, de control centralizado, en un sistema de control, donde, el controlador maestro, recibe, y controla los datos, y procesos, de todos los controles, y equipos periféricos, en un sistema centralizado, este controlador maestro, este front end, tendría, el control absoluto, de todo lo que pase, en el, en el sistema, todas las aplicaciones, serían, controladas, por este controlador, o sea, que toda la lógica, pasa en este punto, central, que es él, ¿no? Entonces, él hace todo el control, él mismo muestra, la información, él mismo recolecta, el historial, y tenemos todo, en este, en este punto, funciona como controlador maestro, tenemos, el otro tipo de sistema, que sería, un sistema distribuido, entonces, en el sistema distribuido, si ustedes ven, hay, hay muchos puntos, de control, donde cada uno, se maneja independiente, en un sistema de control, donde intervienen, varios controles, y aunque existe comunicación, entre ellos, trabajan, este, de manera independiente, se les llama, que trabajan, en stand alone, cada control, trabajan stand alone, y este controlador, el AKS-M800A, se convierte, ahora sí, en el administrador, del sistema, es quien recolecta, la información, quien te despliega, todas las secciones, que tienes, para poder visualizarlas, para poder, este, ver que está pasando, tener todos los históricos, conectarte, a la red, etcétera, 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 pero, para eso, serviría, en este punto, entonces, ahí ya, cada controlador, que tienes, controlando una sección, vamos a llamarle, que un control, controla un cuarto frío, un controlador, de evaporador, controla un cuarto frío, y hace su proceso, genera su histórico, pero, ese control, se lo envía, a nuestro, administrador del sistema, y él, ya lo, lo recolecta, lo junta, te lo muestra, y bueno, ya tenemos el histórico, lo guarda, etcétera, etcétera, no pasa todo lo, lo demás, que ya comenté, y que podemos llegar, a tener también, un sistema mixto, de estos dos, o sea, tanto centralizado, como, distribuido, que pasa, en este sistema, mixto, nuestro controlador maestro, o administrador del sistema, está haciendo su control, a través, de sus tarjetas, de comunicación, y de entradas y salidas, ahorita vamos a ver, un poquito de estas, tarjetas, pero vamos a llamarle, que estos serían, los brazos, de nuestro controlador, para que reciba, y mande las señales, que ya vimos, en un inicio, y en este, de este lado, del lado izquierdo, tenemos estos controladores, que cada uno de ellos, está haciendo, su proceso individual, están trabajando, stand alone, y lo que le están reportando, al administrador del sistema, es sólo su información, de estado, sus históricos, y su proceso, entonces, aquí ustedes van a tener, tanto el proceso de control, de sus tarjetas, de expansiones, como, el proceso, que está pasando, o sea, del estado, y de históricos, de cada uno, de los controladores, que trabajan, stand alone, entonces, este ya sería, un sistema mixto, un poquito ya más, complejo, pero también, se puede llegar a tener, es por eso, que es importante saber, del sistema, que ustedes tengan, qué es lo que está pasando, o sea, cómo se está haciendo, el control, qué es lo que, quién está, vamos a llamarle, quién está mandando, en cada sección, de lo que se está controlando, para poder tener, bien identificado, por dónde pasa, la información, dónde pasan las señales, dónde deben de ir, las entradas, dónde deben ir, las salidas, bueno, como se los comenté, este es el control, con sistema centralizado, utilizan este tipo de tarjetas, y este tipo de tarjetas, ustedes las ven así, se las voy a explicar, de manera muy rápida, para que también, tengamos este punto, entendido, donde cada una de ellas, sobre todo, la primera, es la tarjeta, con la que se comunica, el controlador maestro, el controlador maestro, le habla, por comunicación, a esta tarjeta principal, y a ella, se le van añadiendo, las tarjetas, consecuentes, que serían de expansión, en ellas, hay, diferentes tipos, de tarjetas, pero son para entradas, y para salidas, digitales, y análogas, dependiendo del que se escoja, y depende de lo que ustedes requieran, pero se pasa la información, por estas, conexiones, hembra macho, que tienen ya, estas tarjetas, y toda la información, que llega de los sensores, llega a las tarjetas, pasa al controlador, por comunicación, a través de esta tarjeta principal, y luego, cuando el controlador, hace su proceso lógico, le regresa la información, y le dice, cuáles salidas, tiene que activar, para los equipos, entonces, este proceso, sería de esta manera, y si ustedes ven, en el controlador, central, cómo se llaman, o para identificar el punto, la salida que tienes que ver, están con este tipo, de nomenclatura de números, que se llama, guión 2.1, 2.7, perdón, donde te está diciendo, que está hablando, con el primer, módulo, de comunicación, por eso es el 0.1, porque puedes llegar a tener, muchos módulos de comunicación, conectados, al controlador central, después te dice, después del guión, te marca el número, de la tarjeta, a la cual le está hablando, que sería la segunda tarjeta, en este caso, y cuando te marca, después del punto, el número, sería la entrada, o la salida, que está hablando, en este caso, sería la entrada, número 7, que está en la parte superior, entonces está hablando, de la entrada, número 7, de la segunda tarjeta, del primer, módulo de comunicación, así se comunican ellos, los controladores, en base a esa información, entonces, lo que recibe, por ese punto, pasa al controlador, lo procesa, y en alguna, de las salidas, de, en la parte inferior, manda, accionar, si se requieren, es como se maneja, el control centralizado, o al menos, la parte, con tarjetas, de comunicación, y de extensiones, aquí como quiera, les dejo, para que lo puedan revisar, pero esta es la tabla, de, de todas las tarjetas, de expansiones, que se tienen, como les comento, va cambiando, hay algunas que son, de 8 entradas análogas, con otras, salidas digitales, de 4 y 4, 8 y 4, y tiene 2 de análogas, dependiendo, depende de lo que ustedes ocupen, es lo que van a, a seleccionar de modelo, y, este, también les puede servir, si ustedes llegan a algún, alguna aplicación, que ya está instalada, y ustedes revisan el modelo, ya saben, cuántas entradas, de, cuántas entradas, y cuántas salidas tiene, y de qué tipo son, entonces, en esta tabla, de ustedes, la pueden, lo pueden identificar, bueno, en el control distribuido, ya lo, lo comentamos, tenemos aquí, por ejemplo, ya, ya comentamos, que en esta parte, cada uno, de estos controles, trabaja de manera individual, y por dónde, le manda la información, al controlador, que tenemos, en la parte como maestro, en la parte superior, pues, lo pasa, por la comunicación, en este caso, va a depender, cada uno de ellos, qué comunicación, tiene, o cuál comunicación, se está, usando, en este caso, puede ser, el controlador maestro, acepta, Modbus, y acepta, Longworks, entonces, si este, controlador, AKC210, tiene una tarjeta, de Longworks, la puedes conectar, a la clema, de comunicación, de Longworks, y conectarlo, y configurarlo, para que reciba, todo, su, su historial, su información, de estado, etcétera, si, en cambio, a este, porque es un, es un controlador, que se le puede cambiar, la tarjeta, que es opcional, le pones la tarjeta, de Modbus, bueno, lo tienes que conectar, ahora, en la comunicación, en Modbus, y el controlador, en este caso, en el ejemplo, el controlador, AKC55, es un controlador, que tiene, de manera nativa, la comunicación, Modbus, entonces, simplemente, es agarrar, su clema, de Modbus, y conectarla, a la clema, de Modbus, de nuestro controlador, obviamente, hay una manera, una manera correcta, de hacer, este tipo, de comunicaciones, tanto sea, de Longworth, como de Modbus, y por ejemplo, les muestro aquí, también, en esta slide, esta, esta línea verde, punteada, que ven ustedes aquí, que no es una, no es un cable, de comunicación, pero lo pongo, para que también, puedan identificar, cuando hablamos, tanto de, cables de comunicación, conexiones, de salidas, entradas digitales, y este, que sería, una conexión remota, esta conexión, que ven aquí, es un cable, que va conectado, a este display, remoto, es un display, se llama, AKUI, y es exclusivamente, para este, controlador, AKC55, porque como ven, a diferencia, del que vimos, en las primeras slides, tenía una pantalla, en la parte frontal, que es como, un display, como este, entonces, estos que no tienen, que vamos a llamarle, que son ciegos, no tienen, ningún display, en su muestra, se les conecta, un display remoto, con un cable, que te deja, conectarte, por bluetooth, a una aplicación, interna, de este, de este control, en el celular, que ustedes la pueden, descargar sin problema, para tanto, para los celulares, IOS, como los Android, así se llama, la aplicación, AKC55 Connect, y con esta, pueden ustedes, configurar este control, pero, esto es para configuración, el historial, aquí, aquí tú puedes verlo, puedes ver cómo está trabajando, si te conectas, en ese momento, pero todo el historial, toda la información, del estado, digamos, para todo el tiempo, de la aplicación, eso va a pasar, por comunicación, a nuestro controlador, este maestro, entonces, ahí es cuando, hay que saber, diferenciar, lo que va, por comunicación, para el histórico, para el estado, de la aplicación, y tener toda esa información, disponible, y lo que sería, en ese caso, puntual, en ese momento, con el bluetooth, con el display bluetooth, o para un, para el arranque, del equipo, ¿no? Eso sería, ahora, vamos a hablar, un poquito, que yo creo, que es lo que a veces, más confunde, de las comunicaciones, ya les comenté, que nuestro controlador maestro, tiene tanto, long works, como modbus, pero, este tipo de comunicaciones, para empezar, se les llama, bueno, por su nombre, en inglés, es daisy chain, y en español, se les conoce, como conexión tipo cadena, ese es el, el nombre que tiene, y la verdad, no es por, eh, por, otra cosa, que se le llame así, o sea, se le llama, conexión tipo cadena, porque lo que se tiene, que generar, en este tipo de conexión, en todo el armado, de esta conexión, es una cadena, de comunicación, ahorita vamos a, a entender mejor el concepto, pero, así, como concepto, para no, no, no estar batallando, que si es cadena, que si está al final, que está al inicio, ustedes lo que tienen que hacer, es que, eh, la, eh, digamos, si ven aquí el ejemplo, ustedes pueden ver, que la conexión, de la terminal A, de la comunicación, siempre va, con la terminal A, del equipo, al que vamos a conectar, y la conexión, de la terminal B, va con la conexión, de la terminal B, o sea, ahí no hay, otra cosa que hacer, siempre el A con el A, el B con el B, y el otro es, se le llama, shield o tierra, este, va con la terminal, de tierra, o de shield, del otro equipo, a conectar, entonces, esto, puede ser, tanto, para un solo equipo, o como para varios equipos, donde se forma la cadena, por el cual tiene, este nombre, ¿no? En este caso, en el ejemplo, ustedes pueden ver, que, en la parte superior, bueno, simula, que es el controlador 800, bueno, el 850 en este caso, y tenemos, dos módulos de comunicación, la manera correcta, de hacer esta conexión, es de esta manera, venimos desde el punto A, al primer módulo de comunicación, al punto A, y desde este mismo punto, vamos al segundo, módulo de comunicación, también, a su punto A, y en el B es lo mismo, del B al B, y del B al B, al segundo, módulo de comunicación, tanto es igual, como en la tierra, en, en las conexiones de comunicación, es importante, que no hagan derivaciones, aquí no es, no es electricidad, yo sé que en electricidad, tratamos siempre, de hecho, muchas veces lo hacemos, donde, tenemos un, la línea, vamos a llamarle, que el cable de línea, decimos, bueno, pues agarro este cable de línea, aquí le hago un empate, y me llevo la línea, al otro equipo, donde lo quiero, conectar, o tengo mi cable de neutro, y aquí hago un, tornillo, y junto a todos los cables, y ahora este, que le conecté nuevo, es el cable de neutro, en el caso de las comunicaciones, no funciona así, de hecho, se pierden las comunicaciones, o se caen, cuando haces este tipo de empates, lo que se tiene que hacer, es ir directamente, del punto de la clema, de la conexión del tornillo, donde estamos empezando, esa, esa conexión, al punto, donde lo vas a conectar, y en ese mismo punto, tiene que estar, la salida, al siguiente, controlador, ¿no? Entonces, en este, en este esquema, ustedes ven, que nuestro controlador, maestro, tiene, o está, vamos a llamarle, que está en el inicio, de la cadena, y aquí te menciona, dice, term, en on, este term, es un, es una, resistencia, se le llama resistencia, de fin de lazo, estas resistencias, de fin de lazo, se ponen, al inicio, y al final, de estos, comun, estas cadenas, de comunicación, se le llama fin de lazo, pero se ponen, tanto en el inicio, como en el final, entonces, aquí, el controlador, 850, tiene, esa resistencia, interna, la placa interna, electrónica, ya tiene una resistencia, que se puede activar, tiene un switch, que se activa, y es, es como si tú, pusieras una resistencia, comprada, en cualquier tiendita, de electrónica, y se lo hubieras puesto, es como si ya se lo hubieras puesto, simplemente activando, este switch, entonces, el deber ser, es que como este es el inicio, de la cadena, o el final, como ustedes lo quieran llegar a ver, tienes que activarle, esta resistencia, o ponerle, esta resistencia, en este primer módulo, de comunicación, como está en medio, de la cadena, no es ni el inicio, ni el final, aquí no vas a activar, esa resistencia, o no le pondrías, la resistencia, y en este segundo, que sería, el final de la cadena, o el inicio, depende donde lo quieras ver, aquí también, tenemos que activar, este, resistencia, de fin de lazo, en este caso, como son puros controles, y son, son de la, de los controles, de comunicación, de Danfoss, ya la tienen, la resistencia, nada más se activa, el switch, y listo, si el equipo, al que lo estás conectando, no tiene, ese, esa resistencia, hay que ponerle, físicamente, la resistencia, de fin de lazo, de 120 ohms, eso, va a pasar, siempre, un segundo, ok, en la resistencia, es de 120 ohms, y esto, va a pasar, tanto, para longwords, como para modbus, es el mismo sistema, porque los dos son, conexiones tipo cadena, son, daisy chain, ahora, aquí les muestro, las dos opciones, solo hay dos opciones, para hacer esta cadena, obviamente, vamos a usar, de referencia, nuestro controlador, maestro, nuestro controlador central, y las dos opciones, son, que el controlador, central o maestro, esté al inicio, o al final, como lo quieras ver, este sería, el inicio final, de la cadena, y este control, estos cuadros, están simulando un control, o un equipo, que se va a conectar, en esta comunicación, sería el inicio, o el final, de la cadena, y en esta, otra opción, si se fijan ustedes, está en medio, de esta cadena, entonces, usando, la primera, forma de ubicación, como es el inicio, o el final, de la cadena, activamos nuestro switch, para la resistencia, de fin de lazo, y en el controlador final, como no tendría, esta resistencia interna, tenemos que, ponerle, entre A, y B, este es, así es como se pone, la resistencia, entre A y B, terminales, A y B, ponemos una resistencia, de 120 ohms, para, que se pueda hacer, la comunicación correcta, para que es esta resistencia, es para que la comunicación, sea más limpia, para que, el controlador, y todos los involucrados, en la cadena, sepan, donde está el inicio, y donde está el final, y no, estemos batallando, con la, que el controlador, que los controladores, van a buscar, que otros controladores, hay conectados, en esa cadena, de comunicación, si no les dices, donde termina, y donde acaba, esto puede hacer, que esta comunicación, no sea, la mejor, y, y tenga problemas, este, de comunicación, también ayuda, al, al ruido eléctrico, que puede haber, por los equipos, si estas comunicaciones, o cableados de comunicaciones, pasan cerca de equipos, de mucha potencia, estos equipos, de demasiada potencia, generan campos magnéticos, que van a afectar, estas señales, entonces, para eso, también, se utiliza, esta resistencia, por lo cual, es necesario, que se ponga, al inicio, y al final, en la siguiente, opción, que tenemos, el controlador central, está en medio, de la cadena, entonces, aquí, no vamos a activar, el switch, aquí lo vamos a apagar, porque aquí, no ocupamos la resistencia, y en el inicio, y en el final, de la cadena, a cada uno de ellos, le vamos a poner, una resistencia, de fin de lazo, de 120 Ops, entre A y B, esta es la manera, de hacerlo, y bueno, ya depende, la comunicación, si ustedes, se van más a detalle, va a depender, cuánta distancia, este, de comunicación, de cableado, tienen, pero, al menos, en longboard, y en modbus, traes una, una distancia, de 1200 metros, de cableado, el cual, es raro, que, que se sobrepase, y si ustedes, lo llegan a sobrepasar, pues, se pueden poner, un repetidor de señal, que este vuelve a aumentar, el nivel de esa señal, para que no se pierda, la comunicación, hasta aquí, es como, como se hacen, las comunicaciones, para tener, el paso de la información, entre todos los controles, que están involucrados, bueno, ahora, ya, casi terminando, vamos a ver, lo que sería, el cómo, el cómo, y en dónde, se pone, el control, o un control, si vas a hacer, un control, de un sistema, vamos a poner, de ejemplo, un sistema simple, de refrigeración, en dónde pondríamos, el control, en este caso, si es, el control, por evaporador, o el control, del evaporador, el control, del evaporador, se realiza, mediante el corte, del refrigerante, en este caso, bueno, en el caso del ejemplo, tenemos, una válvula, este, de expansión, termostática, ustedes pueden ver, que aquí tenemos, nuestra señal, del bulbo, entonces, esto nos dice, que es termostática, y aquí tenemos, nuestra válvula, solenoide, entonces, en el control, del evaporador, se realiza, mediante el corte, del refrigerante, con la válvula, solenoide, esto cuando, el controlador, llegó a su set point, de temperatura, preestablecido, qué es lo que, está pasando aquí, nosotros le pusimos, a nuestro, controlador, una referencia, de un, de, para un set point, o sea, una temperatura, a la que queremos llegar, en este caso, tenemos, un sensor, puesto, vamos a, este, si este es nuestro, cuarto frío, y, este es nuestro, evaporador, aquí tenemos, nuestro sensor, recibiendo, esa temperatura, ya hablamos, cómo la recibe, recibe, esa temperatura, de su ambiente, que lo rodea, en una señal de ohms, el cual, se la manda, directamente, al controlador, esa, esa señal de ohms, nuestro controlador, la transfiere, en una escala, que es de temperatura, en este caso, puede ser, grados centígrados, depende, cómo esté configurado, el, el controlador, y si esa señal, de temperatura, llegó, a nuestro set point, que sería, el punto, que nosotros pusimos, a la cual queremos, que llegue ese cuarto frío, entonces, le va a, indicar, en la salida, del controlador, la que tengamos, configurada, para, obviamente, es una salida digital, para hacer el corte, de la solenoide, para que esta cierre, y deje de pasar, el refrigerante, a todo el sistema, obviamente, ya no pasa, refrigerante, a la válvula, ni, ni, ni pasa más adelante, a nuestro evaporador, porque se hace, en, en la válvula solenoide, en este caso, porque, la que tenemos aquí, en la parte superior, es una válvula termostática, la válvula termostática, por sí sola, no tiene un cierre, este, completo, o sea, la válvula, termostática, está jugando, mecánicamente, con la presión, que detecta el bulbo, y la presión, del resorte interno, etcétera, etcétera, no, por ahí, hay más informaciones, en otros, webinars, de cómo trabaja exactamente, la válvula termostática, pero, siempre hay un juego, hay un balanceo, de las fuerzas, o sea, no, no tiene, no hay un, no hay una señal, que tú le puedas mandar, para que cierre completamente, al menos, en la termostática, entonces, lo que hacemos es, antes de ella, tenemos una válvula solenoide, la cual es la que sí, podemos mandar a cerrar, una salida digital, que le llega, a nuestra válvula, solenoide, y cierra, nuestro paso del refrigerante, esto genera, que, nuestro, presostato, de baja presión, que tenemos, en esta parte, del diagrama, detecte, una muy baja presión, y mande, a cortar, nuestro, compresor, obviamente, por esa baja presión, claro, nuestro, 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 nuestro presostato, debería estar configurado, con las presiones correctas, del sistema, tanto para la parte de baja, como para la parte, de alta presión, eso es lo que hace, nuestro presostato, realmente, está recibiendo, la presión, y lo que hace, en base a lo que se le configuró, a este presostato, manda, activar, o desactivar, nuestro, compresor, entonces, para eso, realmente, es de seguridad, pero en este, en este tipo de control, hace, como ya se fue, demasiada, bueno, más bien, dejó de pasar el refrigerante, y bajó, demasiado la presión, pues el, el controlador, el, el presostato, de baja, manda, apagar el compresor, y detenemos, completamente, nuestro sistema, obviamente, deja de, de comprimir, el compresor, deja de llegar, el refrigerante, al condensador, etcétera, 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 eso es lo que pasa, y es como se maneja, un control simple, de evaporador, para, obviamente, también un sistema simple, pero, aquí podemos ver, todos los, los puntos involucrados, y cómo, pasa, esta información, esta lógica, desde el sensor, a nuestro controlador, lo procesa, tenemos, cuando llegamos al set point, en base a la señal, manda a cortar la solenoide, deja de pasar el refrigerante, baja la presión, en el evaporador, y, y el, el presoestato, manda a apagar el compresor, todo lo que pasa, en este proceso, y, también, por último, tenemos, el control, en este caso, del compresor, en este caso, es un control, para compresores, donde, el control del compresor, se realiza con la señal, de transductor de presión, la succión del compresor, y, con esta señal, el set point, ya correctamente configurado, el control, va a mandar a encender, o apagar el compresor, en este punto, o en este caso, el, los presoestatos, quedarían como, también van a, pueden apagar el, el compresor, pero ya sería, como una seguridad, por si, algo sobrepasa, o, o, la presión, que se configuró, pero el control, está mandando a apagar, eh, el compresor directamente, aquí tenemos el, lo que sería el PO, que es la presión, eh, de succión del compresor, que obviamente, le va a mandar una señal, a nuestro controlador, nuestro controlador, va a tener una escala, y un set point, de esa presión, que nosotros le vamos a ajustar, cuando llegue a, a ese set point de presión, va a mandar a apagar, el compresor, eso es lo que, aquí es directamente, vamos a, vamos a llamarle que es directamente, porque, la presión, que se tiene, en la entrada del compresor, va a mandar, se la va a mandar al, al controlador, y el controlador, lo va a mandar a apagar, o, o que siga encendido, dependiendo, esta presión, y, tendríamos, solo el presoestato, como seguridad mecánica, extra, así es como, trabaja, trabajaría en este, en este punto, el, el controlador, también, también podemos llegar a tener, otro controlador, o este mismo, que manda a cerrar, la solenoide, cuando, haga este proceso, del compresor, pero, en ciencia directa, sería, solo, que, el transmisor de presión, llegue al set point, con el controlador, y el, mande a apagar, este compreso, bueno, este, para terminar, ya ahora sí, lo que sería, este curso, les dejo estos puntos, este, importantes, que a veces, son simples, pero son bastante importantes, tómenlos, muy en cuenta, porque es, es donde, comúnmente cometemos el error, o donde está el problema, muchas veces, cuando ya tenemos el problema encima, como que no, no nos acordamos, de, de las cosas, que ahora sí, que lo más simple, es lo que, a veces llega a fallar, ¿no? Entonces, cuando seleccionas, él o los controles, a utilizar, siempre se debe tener en cuenta, el alcance del proyecto, o del sistema, a controlar, ¿a qué me refiero, con esta, con esta frase, a lo, a lo primerito que vimos, ¿no? Si vamos a tener un control, que necesita tener, o nuestro sistema, necesita tener, cinco sensores, de temperatura, porque así es el sistema, bueno, tenemos que, seleccionar un controlador, que tenga esta cantidad, de entradas análogas, si todos los sensores, son análogos, o si necesitamos, una entrada digital, para alguna activación, de algún equipo, también tenemos que revisar, que nuestro equipo, tenga esa entrada digital, entonces, es un punto, que a veces, parece simple, pero hay que, tenerlo en mente, la parte de control, siempre se puede revisar, que funciona correctamente, antes de agregar la potencia, para activar los equipos, ¿a qué nos referimos? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos lo de los contactores, vemos que, la parte de potencia, de voltaje, que va a alimentar el equipo, eso pasa directamente, por el contactor, cuando se estén usando, Entonces, eso, podemos, podemos ahora sí, que no alimentarlo, desconectar esa potencia, de este tipo de contactores, y podemos hacer, la lógica, de control, se va a activar, el contactor, pero obviamente, si no está conectado, no vamos a activar el motor, y no vamos a activar, todo el sistema, y esto, se recomienda, que se haga, antes de que ahora sí, alimentemos de potencia, los equipos, ¿por qué? Porque tenemos que revisar, que el control, está siendo correcto, que todo lo que queríamos, todas las, los procesos, o fases de control, que requeremos, que requerimos, funcionen, que cuando éste, llega a tal punto, pase, cuando éste, se abra, el otro se apague, toda la lógica, que pasó en sus mentes, o que se está, controlando en la aplicación, tiene que funcionar, directamente, mucho antes, de que esté la potencia, siempre tener a la mano, los diagramas de conexión, data sheet, o planos de control, sobre lo que se está conectando, ese también es un punto, que parece muy simple, pero muchas veces, ya, ahora sí que llegamos, a la guerra, y muchas veces, no tenemos, ni lo que vamos a conectar, entonces, es, aunque ya conozcamos, la aplicación, y ya más o menos, sabemos, por noción, del mismo trabajo, que vamos a conectar, es, muy recomendable, y es lo mejor, es lo ideal, que se tenga el diagrama, de conexión, de lo que se está conectando, o de lo que se está analizando, si uno ya llegó, posterior a la instalación, revisar el consumo, de cada equipo a conectar, en la ficha técnica, de fábrica, y con un amperímetro, ya en operación, que también, llega a pasar, que funciona, el control, hace su aplicación, vamos a hablar de, de un compresor, hace su operación, activa el compresor, pero este compresor, en vez de consumir, 8 amperes, está consumiendo 15, entonces, esto también puede, hacer que, otra seguridad, algo que tengamos, seguridad de amperaje, pueda, desactivar, este compresor, por seguridad, porque está consumiendo, más de lo que debe, lo cual es correcto, pero también hay que ver, que puede haber, otra cosa involucrada, no nomás, a lo que el control, mandó a hacer, el control va a mandar, una señal, a generar, un proceso, un accionamiento, de este compresor, pero más adelante, puede haber, otras cosas de seguridad, que también pueden detenerlo, entonces, hay que revisar, qué es lo que está pasando, por eso también, revisar el consumo, de cada equipo, es muy recomendable, tener muy presente, el tipo de alimentación, tanto, de él, o de los controles, o de los equipos, a conectar, porque, porque tenemos, ya en una aplicación, pues tenemos, 120 volts de alterna, 220, trifásico, 440, tenemos 24 volts, de corriente directa, tenemos 24 volts, de corriente alterna, entonces, hay que saber, bien, qué alimentación, requiere cada equipo, cada controlador, y eso es lo que le tenemos que, entregar a nuestro controlador, y también hay salidas, y como ya hablamos, de las analógicas, de 0 a 10 volts, de 4 a 20 mil amperes, hay que saber, qué es lo que espera, el controlador, y qué es lo que le vamos a entregar, a cada equipo, hay que revisar muy bien, este punto, siempre revisa, todas las entradas, digitales, análogas, y todas las salidas, digitales y análogas, corresponden, a lo conectado, que nos referimos, a lo primerito, o sea, todo el control, se basa, en estas entradas, digitales y análogas, que hice mucho énfasis, al inicio, porque eso, es lo que está, recibiendo, es lo que está leyendo, y es lo que está activando, entonces, hay que estar seguro, que, si es una salida digital, que va a activar, unos ventiladores, bueno, que esté cableado, los ventiladores, y que no esté activando, otro equipo, y revisar, que el sensor, que, al sensor de temperatura, que es el de control, que sea el que estás conectando, en el punto correcto, porque, si tú le conectas, otro sensor, o sea, a lo mejor, va a ser el proceso, pero no va a ser el proceso correcto, porque la información original, no es, la que debe ser, entonces, hay que tener, todo esto muy presente, y con, si sigues estos puntos, en la mayoría de los casos, el 98% de los casos, si es una falla, la vas a encontrar, si estás haciendo una instalación, te va a funcionar, a la primera, y, y obviamente, para diseñar, alguna aplicación, o control de refrigeración, todo esto, pues, eso se tiene que hacer, este, como ley, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, sería todo, señores, espero que, que les haya servido, mucho la información, es básica, pero muchas veces, en lo más básico, todos tenemos ahí, pues, nuestros fallos, y hay que, hay que regresarnos al inicio, para, para saber que todo está bien, pero si toman todo esto en cuenta, van a, van a poder, sacar todo este tipo de, de controles de refrigeración, y, y aplicaciones, ¿no? Arely, ¿cómo estás? Hola, Julio, este, sí, mira, te voy a compartir, las preguntas, que nos dejaron aquí en el chat, y, bueno, la primera es, para que un, para que un equipo compresor encienda, debería tener, una entrada digital, para que interprete el 0 o 1, que es normalmente DC, están disponibles en mercado, o en diseño actualmente. Para que un compresor encienda, tenemos que, el 80, 90 por ciento de las veces, tenemos que mandar, de la salida, nuestro elevador, de nuestro contactor, a, a la bobina del, del contactor, que ya vimos, y nuestro contactor, va a alimentar ese, ese compresor, porque obviamente, es una potencia alta, la salida digital, se puede tener, una entrada digital, de que confirma, que este compresor encendió, obviamente, la mayoría son, transductores de corriente, donde, obviamente, cuando arranca el compresor, pues eleva esa, esa, esa corriente, ese amperaje, y a cierto, a cierta cantidad de amperes, manda la señal, al, al, al controlador, de que esto ya se activó, o sea, realmente es una señal, de confirmación, en algunos controles, se requiere, esa señal de confirmación, del compresor, y también depende, de lo que se le configuró, a cada control, pero, obviamente, para activarlo, pues, el controlador, solo manda la señal, al, al, del relevador, al contactor, y el contactor, le manda la potencia, al compresor, pero si hay que tener cuidado, como lo menciona, de que si requiere, o si tienes esa señal digital, de confirmación, pues, que esté funcionando, y que le llegue al, al controlador. Muchas gracias, la próxima, pregunta es, ¿qué protocolo, o lenguaje de comunicación, utilizan estos PLCs, Modbus, Ethernet, Profibus? Ok, bueno, no, no son, PLCs, así, como, lo llamó el compañero, son controladores electrónicos, pero bueno, tienen, obviamente, tienen una lógica, como PLC, por eso muchas veces, también se les llama así, lo que tienen, ahí lo comenté, en, los 90, 80% de los controladores de Danfoss, tienen Modbus, y otros, otros, tienen Longworks, de hecho, el controlador maestro, como se les comenté, tiene Modbus y Longworks, para trabajar, entonces, los equipos que, que tengamos, que queremos conectarlos, en comunicación, tendría que ser, de una de estas dos, comunicaciones, Modbus, o Longworks. ¿Alguna otra? Muy bien, la otra pregunta es, ¿qué significa, o qué función, tiene el Relay Override, en los módulos, de los controladores? Ah, ok, muy bien, el Relay de Override, en las tarjetas, de extensión, es un Relay de, de hecho, Override, está, como, como una activación, o sobreactivación, lo que está pasando, es que, esos Relays, como, bueno, más bien, la tarjeta de expansión, en sí, responde, a lo que el controlador, le está mandando, que haga, ¿no? Que active la salida, uno, que active la salida, tres, que se apague la salida, uno, que se apague la salida, de atrás, lo que está mandando el controlador, pero esos Switch de Override, lo que hacen, es que, te deja, manualmente, activar la salida, no importa, que el controlador central, no lo esté mandando, entonces, de hecho, tienen, un agrado de Off, On, y tiene, una parte de automático, justamente, en medio, si queremos, que el controlador, esté haciendo, la información, de la lógica, del control, se tiene que dejar, todos los Switch de Override, en medio, en automático, si queremos, revisar las salidas, que estén bien conectadas, uno de los puntos, que mencioné al final, podemos, si tenemos, ese tipo de tarjeta, podemos activar, ese relevador, en On, y se tiene que, activar, todo lo que ya conectamos, en esa salida, o podemos apagarlo, y revisar, que todo está funcionando, correctamente, y cuando ya queremos, que, que el proceso, lo haga el controlador, siempre tenemos, que dejarlo en automático, es para poder, activar y desactivar, de manera manual, o sea, físicamente manual, esa salida de relevador. Ok, otra de las dudas, que mencionan aquí, es, el aparato, mide todos los parámetros, IV, PT, para sistemas, bifiliar, o trifásicos? No entendí, déjamela, busco, porque, si, es la 20, la 20, me quedó, uno de los parámetros, y, bueno, para sistemas, filiares trifásicos, bueno, creo que está preguntando, un poquito, está preguntando, si, si, registra, ahora sí, que la corriente, el voltaje, la potencia, en este caso, los que mencionamos aquí, no, no, no son de medición, pero, nuestro controlador maestro, sí recibe equipos de medición, de hecho, en una de las, en un slide, donde estaba la platina, el gabinete de control, había un equipo, de medición, que este, sí recibe, toda la información, de voltajes, corrientes, potencias, todo lo demás, y se lo manda, a nuestro controlador central, donde podemos ver, ese segmento de medición, ya en el controlador, pero sí, sí se puede, tanto, trifásicos, como bifásicos, etcétera. Ok, la otra pregunta es, a la resistencia, del fin del lazo, se le conoce también, como terminador de línea, es lo mismo? Es correcto, sí, también le llaman, terminador de línea, resistencia de línea, mucha gente también le dice, sí, pero es exactamente lo mismo, es la misma resistencia, que le ponemos al final, de la comunicación. Ok, y ya la última pregunta, que tenemos por aquí, es, para la selección, del variador de frecuencia, necesitamos, los HP, del motor, del compresor, tipo de compresor, o algo más? Bueno, para, obviamente los variadores, tenemos nuestro equipo, también ahí, de la parte de drives, que también los pudiera asesorar, todavía más, a fondo de esta parte, pero si ocupas, saber los HP del motor, saber, este, el voltaje, a la cual está alimentando, también, entonces, son de los puntos, importantes, y otro de los puntos, en la selección, de drives, o de variadores, es el tipo de aplicación, hay variadores, para uso, de ventiladores, usos variables, y, y de otros usos, ya pesados, no? Entonces, hay diferentes segmentos, en la parte de drives, depende la aplicación, y, obviamente, sería, la aplicación, HP, del motor, o potencia del motor, la de las velocidades, que vas a manejar, y, el tipo de alimentación, tipo de voltaje, que es con la cual, se va a alimentar, este motor, así básico, y ya más, más adelante, pues también, si quieres, alguna comunicación, pues revisar, que ese, que ese variador, tenga la comunicación, con la que estás trabajando, etcétera, etcétera. Perfecto, bueno, esa fue la última pregunta, muchas gracias, ingeniero Julio, vamos a pasar ahora, este, a nuestros últimos avisos, esperamos que este seminario, haya sido de gran valor, para todos ustedes, y pues como mencioné ahorita, antes de despedirnos, queremos invitarlos, a escuchar nuestro podcast, en su plataforma favorita, donde podrán conocer, los principios básicos, de la refrigeración, con nuestros técnicos, Daniel Dan, y el vikingo Fos, por otra parte, también, los queremos invitar, a suscribirse, a nuestro canal de YouTube, Danfos México, donde podrán encontrar, algunos de nuestros webinars, cursos, nuestros lanzamientos, más reciente, entre otras, novedades, que podrán encontrar, ahí en, en nuestro canal, en nuestra página web, también, colocando la revista, solutions, en el buscador, podrán encontrar, la nueva edición, donde podrán ver, casos de éxitos, aplicaciones de los productos, y novedades, más relevantes, y bueno, a continuación, podrán ver, la agenda de webinars, que vamos a tener, durante el mes de febrero, en la selección, de webinars, en la página de Danfos, en la página web, podrán registrarse, a todos los que gusten, completamente gratis, como ven, este mes de febrero, vamos a tener, un poquito más, de variedad, de temas, ustedes pueden inscribirse, este, y registrarse, a todos los que sean, de su gusto, y bueno, ya para finalizar, les compartimos, el correo de servicio, a cliente, de cada región, por si tienen alguna duda, pues no duden, en contactarse con nosotros, y pues bueno, ahora sí, de nuevo, muchas gracias, por asistir, y esperamos seguir conectando, con todos ustedes, en los próximos webinars, gracias, gracias a todos, saludos,